Perfecto, pues bueno, ahora sí vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Y bueno, el tema del día de hoy es el jengibre, ¿va? Yo les voy a hablar un poquito sobre los superfoods, y bueno, el jengibre es un superfood muy utilizado, muy famoso últimamente, y bueno, a mí me encanta este tema, a mí me encanta platicar en consulta con mis pacientes acerca de, pues estos alimentos que en muy poquita cantidad podemos incluir grandes beneficios, ¿ok? O sea, muy poquita cantidad nos va a traer muchísimos beneficios puros buenos, y pues es algo muy padre este tema, ¿vale? Entonces el tema que voy a impartir el día de hoy justamente son los beneficios del jengibre y también las opciones para integrarlo a nuestra alimentación, ¿vale? El objetivo, pues, es aprender los beneficios y las propiedades que contiene el jengibre, así como opciones para incluirlas en tu dieta, en tu alimentación, ¿va? Hoy en día es muy común que vemos en redes sociales, en Instagram, muchísimos lados, o comentarios de la vecina, el amigo, etcétera, que nos dicen que, pues sí, realmente, o sea, que eres nutriólogos o coaches y ya todo el mundo nos habla de, oye, tómate esto, etcétera, pero pues realmente no, a veces no estamos tan bien informados, ¿va? Entonces siempre, siempre hay que estar muy, muy bien informados, este, el tema del día de hoy de este superfood, pues es muy, muy interesante, nada más como en contexto, pues, me gustaría comentar lo que es un superfood, un superfood o un superalimento, como lo comentaba anteriormente, es un alimento que en muy poca cantidad nos va a aportar grandes beneficios, ¿va? Y que no hay una, no está, no se le añade nada a su composición química propia del alimento, ¿va? Bueno, ¿qué temas vamos a checar el día de hoy? Pues las propiedades y los beneficios del jengibre, también situaciones en las que el jengibre es una buena opción, una opción saludable, y cinco formas, les voy a dar cinco formas, este, de cómo consumir, pues, este gran superfood, ¿vale? Primero que nada, el jengibre es originario del sureste asiático, es muy, muy, muy común, muy usado en China, en Asia, ¿ok? En culturas orientales, pero también es cultivado y se puede conseguir en cualquier parte del mundo, ¿ok? La parte más utilizada del jengibre son los rizomas o también, o el tallo, que es lo mismo, ¿va? Rizomas o tallo es lo mismo y esta es la parte más utilizada. Y bueno, algo muy característico del jengibre es su sabor, tiene un sabor picante, un olor también penetrante, ¿ok? O sea, seguramente les ha pasado si consumen algo con jengibre, o sea, es muy, muy fácil de distinguirlo, ¿va? Tanto en comidas sólidas, como en jugos, como en bebidas, es muy, 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 este, o sea, este sabor y este olor que tiene es muy fácil de distinguirlo. Y hay gente, o sea, o que lo odia o que lo ama. Y bueno, justamente el gingerol es el principal compuesto bioactivo del jengibre, es el que nos va a conferir todas las propiedades que tiene el jengibre, tanto antioxidantes como antiinflamatorias como analgésicas, nos las va a dar el gingerol. Y este, pues, este es un aceite esencial, ahí podemos ver su estructura y es el que nos va, es principalmente, pues, lo más importante, ¿vale? Poder antiinflamatorio del jengibre. Este se lo confieren justamente los gingeroles y también los schwaboles. Y estos, ¿qué van a hacer? O ¿por qué se dice que tiene un poder antiinflamatorio? Porque disminuyen los marcadores de inflamación. Seguramente les ha pasado que cuando, o sea, de chiquitos o así se cayeron o se han pegado en el levito chiquito del pie, ¿qué pasa? Se inflama, ¿no? Lo mismo pasa dentro de nuestras células. También nuestras células, cuando estamos pasando por un periodo de estrés o cuando un periodo de alguna enfermedad, un proceso más bien de una enfermedad, pues hay estrés, o sea, nuestra célula se estresa, ¿va? Y pues el jengibre ha demostrado en diversos estudios antinflamatoriales que disminuyen, pues, estos marcadores de inflamación. Entonces, es muy, muy utilizado como antiinflamatorio en muchas patologías. Y bueno, es un excelente aliado en artritis reumatoide, postoartritis, lupus eritematoso y enfermedades inflamatorias intestinales, ¿va? Estas enfermedades, aunque tengan características muy diferentes, hay algo que tienen en común, que son enfermedades donde existe inflamación, una inflamación celular, ¿ok? Y bueno, en diversos estudios se ha visto que el jengibre es muy, muy, muy utilizado en estas patologías y ha disminuido, pues, justamente los marcadores de inflamación que les comentaba anteriormente. Es decir, dosis de 1.5 a 3 gramos aproximadamente de jengibre, ya sea en infusiones, en pez, que es como comúnmente más se consume, y periodos también de 6 a 12 semanas, ¿va? Aquí también me gustaría recalcar que, pues, no es como tomártelo un día y ya, ¿no? O sea, ya todos esos beneficios. No, su consumo tiene que ser constante, ¿va? Y bueno, también el jengibre tiene una acción antioxidante, ¿qué quiere decir eso? Que va a inhibir la actividad de radicales libres, ¿va? ¿Y cuáles son los radicales libres? Pues, son los causantes del daño y el envejecimiento celular precoz. Ok, aquí, este, como usted va a explicar un poquito más a fondo, la contaminación, justamente la contaminación de Ciudad de México, que es muy, muy intensa, el estrés, que todo el mundo tenemos estrés, ¿no? O sea, el trabajo, problemas familiares, etcétera, una alimentación también deficiente hoy en día, pues, se sabe que no, no, o sea, el consumo de alimentos cada vez es más a tendencia a productos industrializados, conservadores, aditivos, y también la radiación de los rayos ultravioleta, todo eso nos generan, pues, radicales libres, ¿va? ¿Qué pasa cuando hay muchos radicales libres? Pues, la célula, justamente, aquí, como podemos ver en la imagen, pues, es una célula destruida, una célula dañada, ¿va? Entonces, los antioxidantes, pues, nos ayudan a, justamente, a la inhibición de estos radicales libres, ¿va? Que nuestra célula está un poquito más sana, y justamente, el jengibre tiene una acción antioxidante, que también nos va a ayudar, pues, como comentaba, a la inhibición de radicales libres. Ok, y también, pues, el jengibre es un analgésico, un analgésico muy común, muy fácil de conseguir, de utilizar. También, esta propiedad, pues, nos las aporta los gingeroles, como les había comentado, pues, es el compuesto bioactivo del jengibre, y, pues, justamente, su acción analgésica es porque los gingeroles tienen una estructura semejante al ácido acetilsalicílico. Ok, seguramente hemos escuchado, pues, o sea, más comúnmente, en un ácido acetilsalicílico, pues, la aspirina, ¿no? Es como, ay, me siento, este, mal la aspirina todo el tiempo, ¿no? Y, pues, esto, este, su estructura, pues, es lo que le da, le confiere al jengibre su efecto analgésico, ¿va? Entonces, pues, en lugar de estar tomando mejor, en lugar de estar tomando aspirina, paracetamol, pues, podemos conseguir productos mucho más saludables, como el jengibre, por ejemplo, la cúrcuma también ya hemos, ya se ha demostrado que tiene mejor, este, mejor efecto que el paracetamol, ¿ok? Entonces, pues, también son una muy, muy buena opción de estarlas consumiendo. Y, bueno, ¿en qué situaciones el jengibre es una buena opción, una opción saludable? Vamos a ver algunas opciones en las que podemos también instarlo, integrando en ciertos casos, más que nada, ¿vale? En el embarazo, seguramente han escuchado que, o sea, en el embarazo, el jengibre es un gran aliado, muy común, muy famoso, ¿va? ¿Y por qué en el jengibre, por qué el jengibre, este, ayuda en el embarazo? Pues, más que nada, disminuye la sensación de náuseas, ¿va? Algo que es muy común en las mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, en el primer trimestre, más que se dan, este, las náuseas. ¿Y por qué, o sea, y por qué se dan? ¿O por qué más bien el jengibre disminuye las sensaciones de náuseas? Porque aumenta el vaciado grástico, aumenta la motilidad intestinal, ¿ok? Durante el embarazo, por lo general, pues, la digestión se hace un poquito más lenta, ¿va? Y también tiene ayuda a evitar el expeñimiento, que también es algo muy común en el primer trimestre, ¿va? Entonces, igual, este, mujeres embarazadas, consumir jengibre, sí, sí es seguro, sí se han visto, este, estudios donde podemos ver que el jengibre ha ayudado, sobre todo, a la disminución de náuseas, ¿va? En la reducción de peso, ¿va? Ojo, aquí quiero recalcar que, no, o sea, el jengibre no es como quema grasa mágicamente, o baja de peso mágicamente, o sea, no, no existe ningún alimento, ningún suplemento, ningún medicamento que nos haga bajar de peso, o sea, así, mágicamente, eso no existe. Obviamente, pues, es imprescindible una alimentación balanceada, que esto, pues, va a depender de cada individuo y también el ejercicio, ¿va? Pero, pues, justamente el jengibre sí ha ayudado, ya que también, debido a su acción antiinflamatoria, ha demostrado también, este, pues, una regulación de reducción de peso, ¿va? No olvidemos que la obesidad, al fin y al cabo, pues, es una enfermedad crónico-degenerativa y que hay inflamación, o sea, en la obesidad, estamos, cuando hay obesidad, hay procesos inflamatorios dentro de nuestro organismo, ¿va? Entonces, gracias a este poder antiinflamatorio que tiene el jengibre, también se han visto resultados, pues, benéficos. Y en diabetes, ¿ok? Sobre todo aquí en diabetes tipo 2, se ha demostrado también que el consumo de 1.6 a 3 gramos de jengibre, igual por un periodo, como les comentaba, de 8 a 12 semanas, o sea, tiene que ser constante, no es como me lo tomo una vez y ya, ¿no? Tenemos que usarlo constantemente, pues, ha reducido significativamente los niveles estéricos de glucosa, es decir, azúcar en sangre, y también el inicejoma, que esto es, este, da mucha interasistencia a la insulina, ¿vale? Entonces, también es un gran, gran aliado el jengibre. Y bueno, algunas formas de consumirlo, ¿cómo lo podemos estar, este, obteniendo? Vamos a checar. Primero que nada, pues, en infusiones, y creo que es como la más común, ¿no? La más, este, la más utilizada. O sea, tan siquiera, pues, en mi experiencia, sí, o sea, con mis pacientes, sí, o sea, consumir jengibre en una infusión, en un té, es como más, ahí lo estamos, este, obteniendo, estamos obteniendo por ahí sus beneficios, ¿va? Y bueno, hoy en día existen diversas infusiones, este, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que todavía si le agregan un poquito de cúrcuma, un poquito de limón, canela, todavía esto va a potencializar más sus beneficios, ¿va? Aquí es importante mencionar que en infusiones, pues, vamos a cortar de uno a dos centímetros del jengibre sin cáscara, lo vamos a poner con agüita, en una ollita, en un casito, como ustedes quieran, y vamos a dejar que hierva unos 15 minutos aproximadamente, ¿va? Entonces, ahí también es una forma muy, muy, muy común y muy fácil, ¿no? De estarla, de estarla consumiendo, ¿ok? En una infusión, este, como les comentaba, les podrían agregar todavía más de... De otros superfoods, como la cúrcuma, como la canela, ¿va? En lugar de algunos tés, que luego los tés también contienen, este, los tés estos de sobrecita contienen cafeína, pues, mejor algo un poquito más natural, como una infusión, y ahí podemos estar, pues, obteniéndolo en nuestra dieta, ¿no? En ensaladas y sopas, también en ensaladas y sopas es muy común, la foto ahí que estoy proyectando es una sopa de zanahoria con jengibre, ya sea también, ahorita ya lo podemos conseguir también el jengibre en polvo, ya, este, en muchos supermercados, ¿ok? O también, este, ponerle ahí a nuestras ensaladas con jengibre rallado, con sopitas, como ustedes quieran, ¿va? Este, ahí lo podemos estar, estar incluyendo. Como condimento, ¿va? Igual ya se ha rallado, ya se ha en polvo, ¿ok? Le da muy buen sabor, por ejemplo, sazonar un pedazo de pescado, salmón, un pedazo de carne, ponerle un poquito de jengibre, como condimento también se ocupa mucho, de hecho, es uno de los primeros usos que tuvo el jengibre, porque se ocupaba, bueno, se ocupa mucho en la comida asiática, en la comida china, se ocupa demasiado, ¿ok? Entonces, también ahí lo podemos estar incluyendo. En jugos y bebidas, ¿va? A mí me encanta, este, mandar, mandarle a los pacientes, recomendarles, este, pues un juguito verde, ¿no? Obviamente, cuidando la porción de fruta, pero ahí un juguito verde y agregarle jengibre, no, pues ahí estamos obteniendo muchísimos beneficios antiinflamatorios, antioxidantes, todos los que ya les comenté. Entonces, igual, un juguito verde en la mañana, en el desayuno, igual ahí podemos estarle poniendo este un poquito de jengibre, ¿va? Que también le va a dar muy buen sabor y pues ahí vamos a estar todavía potencializando más sus beneficios. Y, bueno, también en cápsulas. En cápsulas también, este, esto es como también como más nuevo, o sea, de consumir jengibre en cápsulas. También estuve ahí investigando que mujeres embarazadas también a veces prefieren en lugar de consumir una infección, no un té, pues prefieren la cápsula, la cápsula de jengibre, ¿va? Aquí, pues es importante, obviamente, mencionar que siempre que vamos a tener alguna suplementación, consultarlo con un profesional de la salud, porque cada cuerpo, cada persona es diferente y tiene requerimientos totalmente diferentes, ¿va? Y, bueno, aquí la marca que les estoy proyectando, pues, este, digamos que es una marca limpia, este, aquí el suplemento de jengibre, muchas veces les añaden aditivos conservadores a los productos, entonces, nada más aquí como tip, como observación, pues que siempre se fijen muy bien en los ingredientes que contiene el producto, ¿va? Que sí sea, que sí, contenga jengibre y a lo mejor no otras cosas, ¿va? Siempre, siempre checarlo, checarlo muy bien, checar las etiquetas, checar los ingredientes, ¿va? Pero también es una forma en la que lo podemos estar consumiendo en cápsulas. La verdad es que yo nunca lo he probado en cápsulas, tampoco he tenido pacientes que lo han consumido en cápsulas, lo más común es, como les comentaba, la infección es un, pues, jugoso. Y, bueno, como conclusión, pues, el jengibre está lleno de propiedades, ¿ok? Muchísimas, principalmente antiinflamatorias, antioxidantes. Se ha utilizado, hay estudios, muchos estudios donde se ha utilizado en el tratamiento de muchas enfermedades, de muchas patologías, y ha, pues, traído grandes beneficios, ¿va? Pues, aquí, pues, mi pregunta es, como, ¿qué esperan para consumirlo, para integrarlo en su alimentación? Aparte, pues, es muy fácil de conseguir en cualquier supermercado, en mercado, ¿ok? Lo podemos estar ahí, ahí consumiendo, y, pues, hay que aprovechar este gran superfood que tenemos al alcance y estarlo incluyendo ya sea en nuestras comidas, en nuestros pesitos, en nuestros jugos, ¿vale? Y, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, este, por tomarse el tiempo de meterse a este webinar. Aquí está, pues, obviamente, pues, el número de NU3 y las sucursales donde estamos, y, pues, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, me la pueden escribir, ¿vale? Vamos a dar, este, va a acceder a la sesión de preguntas. ¿Cuáles son las contraindicaciones de consumir jengibre? ¿Ok? Bueno, contraindicaciones, este, de consumir jengibre, pues, más que nada la FDA, que es la que regula, pues, todos los medicamentos herbolarios, etcétera, ha comprobado que el jengibre es una medicina herbolaria segura, ¿va? Pero sí se ha visto que hay casos donde personas que tienen piedras en la vesícula o problemas en la vesícula, sí ha traído casos, este, efectos negativos, ya que puede producir un poquito más de cólicos viriales. Entonces, pues, ahí cuidar el uso en personas que, como les comenté, tengan piedras en la vesícula, etcétera, hay que vigilarlo. Sería como la única contraindicación. De ahí en fuera es muy, muy, muy seguro su consumo. Ok. Ok, por ahí tengo otra preguntita que dice, ¿el jengibre ayuda en el tratamiento del cáncer? Sí, también hay otra de las propiedades que tiene, aparte de antiinflamatorio, antioxidante, también, pues, se puede decir anticancerígeno, sí se ha demostrado, sobre todo en el cáncer colorectal, que tiene efectos igual positivos, ya que también es muy común en el cáncer, bueno, en quimioterapias que como síntoma, tener náuseas, tener vómitos, entonces también puede ayudar, pero sí se ha traído efectos positivos en el cáncer, ¿no? Y ya por última, tengo otra pregunta que preguntan, ¿cuál es la dosis recomendable del jengibre? Ok, dosis recomendable del jengibre, entre 1 a 3 gramos, o sea, si se dan cuenta, la verdad es que no necesitamos mucho, o sea, entre 1 a 3 gramos, ok. Lo que sí es importante es que sea un consumo constante, como les comentaba, no es por comerlo una vez, ya es mágico, ¿no? Su consumo tiene que ser constante, de 6 a 12 semanas, ok, para también estar obteniendo por ahí sus beneficios. Y, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, sino ya para, pues, finalizar esta sesión. Ok, bueno, pues entonces eso sería todo. Ya saben, si tienen alguna duda acerca más del jengibre, me pueden ponerlo ahí en el chat.